Hola que tal gente, espero puedan escucharme. Estoy con mucho viento. Les hablo acá de San Antonio Punta Oeste, la playa se llama La Mar Grande. No saben la belleza que es, acá justo está entrando el agua porque la marea crece ahora a tipo 3 de la tarde. Pasa mucho parapente en este lugar. Y vuelve a tipo 6, 7 de la tarde, vuelve a bajar el agua, uno va viendo como el agua baja. Les voy a mostrar un poquito lo que es el mar de esta playa, perdón si paso el dedo. Pero más que nada para ver si pueden visualizar. Acá está viniendo el agua, de a poquito va viniendo y va tomando lugar, está creciendo la marea. Son las 3 de la tarde, en este momento la marea crece. Y ahí el agua está viniendo si se dan cuenta. Miren como va viniendo el agua. Pareciera que tiene vida. Les voy a mostrar el color de estas playas, es hermoso. Y una de las cosas que les quiero decir es que es el agua... No conozco Brasil, pero me dijeron que tiene aguas calentitas, bueno. No saben lo que son estas aguas. Ay no, por Dios. El pie se te hunde en la arena, miren lo que es esto. Mis pies. El agua es super clara. Y estoy parecido, parece que estamos en Brasil. Miren lo que es. Por lo que me comentaron, no, no conozco Brasil. Super turquesita, color azulcita, entre verde, azul, clarita. Estoy acá metido, miren. Acá estoy con un turista. Es justo... Acá estoy con otro turista. A ver, ¿a quién hay que seguir muchachos? ¿A quién hay que seguir? A Luis Ferreira. Listo, que se suscriban y pongan like, ¿no? Che, parece Brasil. No, no, hermosa. Mirá, dale. Bueno, yo estoy allá en mi camioneta. Voy a volver a pasar una toma. Estoy asombrado con lo calentita que es el agua. Acá se hizo como una cosquita. Y ahora yo me voy para la Cangú, donde estoy. Y les quiero mostrar que... Les quiero mostrar lo hermoso que es este lugar, la Mar Grande de San Antonio Oeste. Yo me hice un gazebo con la Cangú. Pero bueno, en este momento me voy a meter al agua. Porque está hermosa. Voy a seguir bajando videos y demás cosas. Iluminando la arena, muy linda, con piedritas. Y bueno, ahora voy a meterme al mar. Muy bueno todo, estoy metiendo. Hice como un pequeño... Hice como un pequeño gazebo. Así que vuelvo. Le dejo la última pasadita. Y me voy al agua. Nos estamos viendo. Luis Ferreira. ¡Vamos a hacer viajes! Vamos a ver si el medio del agua. ¡Vamos a hacer viajes! ¡Vamos a hacer discusión! Gracias.